¿Qué tal amigos? En esta ocasión voy a presentar mi colección de películas del gran actor Harrison Ford. Vamos a iniciar con Decisiones Extremas, donde él interpreta a un doctor que utiliza métodos alternativos para intentar encontrar alguna cura. Pero bueno, eso le acarrea problemas. Incluso pues lo quieren vetar. Aquí lo tenemos en la película Secretaria Ejecutiva. Debo decir que esta película la vi hace tiempo, yo no sabía nada de ella y no esperaba grandes cosas, pero me resultó bastante entretenida. Sigourney Weaver es la antagonista de la película, es la villana. Porque bueno, quiere hacer pasar una idea de ella como suya y ahí se ve en el medio Harrison Ford. Aquí tenemos la película El Rabino y el Pistolero, que debe ser la película más vieja que yo tengo de Harrison Ford. Ahí tiene un precio de Walmart, pero en realidad yo la pagué como en 20 pesos. Seguimos con la película Los Indestructibles 3. En esta película, bueno, él entra porque fue cuando había un problema entre Stallone y Bruce Willis por el sueldo. Bruce Willis quería cobrar más, en fin. Por ahí hubo problemas, entonces Stallone decidió meter a Harrison Ford. Seguimos con la película Apocalypse Now, que bueno, pues en realidad él solo tiene un pequeño cameo. Una pequeña participación en la película. Es uno de los que va a buscar a Martin Sheen para que, pues él vaya a matar a Alon Brando. La verdad es que es una película muy entretenida del cine bélico, sobre la guerra de Vietnam. Continuamos con uno de sus personajes más populares, Han Solo, el cual, bueno, pues participa en la trilogía original de Star Wars. Y bueno, muchos años después, también participó de la película El Despertar de la Fuerza, que es, bueno, donde su personaje muere. Seguimos con la película Revelación, es una película de suspenso y terror, y aunque es un género que, pues, no tenemos muy ligado a Harrison Ford, la verdad es que se desempeña muy bien. Hace un gran trabajo en la película. Continuamos con El Llamado Salvaje, que es, pues, de las últimas películas que pude comprar, ya no me acuerdo si en Aurora o en Walmart, pero bueno, es de los últimos lotes que tuvieron. Seguimos con Enemigo Íntimo, donde participa con Brad Pitt, y bueno, pues él es un policía irlandés, que acoge a Brad Pitt, quien finge, pues, ser una persona que no es, él está buscando armas, y como también es irlandés, bueno, él lo acoge en su casa. Seguimos con El Juego de Ender, la verdad es que es una película muy interesante, trata de, pues, peleas que hay entre la raza humana y una raza alienígena. Bueno, y a la raza humana se le ha vendido que estos aliens venían directo a atacar, y bueno, en el transcurso de la película nos vamos dando cuenta que no era tanto así. Seguimos con una de sus películas más populares, una película de ciencia ficción, Blade Runner. Fíjense que yo pensé que ya tenía la segunda parte y no, me confundí, así que bueno, pues espero poderla comprar más adelante. Una película muy padre, no tiene doblaje en español latino, el doblaje salió hasta el 4K, me parece. Y bueno, pues, sin duda alguna, su personaje más popular, creo yo. Creo yo que Indiana Jones, al menos para él, fue más popular que Han Solo, no sé ustedes qué piensen. Bueno, este pack está muy padre, contiene las primeras cuatro películas, ya saben que próximamente, pues, se va a estar estrenando la quinta película de esta saga de Indiana Jones, vamos a ver cómo le va, porque, este, pues, por ahí se está hablando de que las funciones de prueba, pues, no le fue muy bien, no tuvo una buena aceptación, así que bueno, esperamos a ver cómo le va a esta película de una saga, pues, tan popular como lo es Indiana Jones. Y bueno amigos, pues, esta es mi pequeña colección de películas de Harrison Ford, un actor que lleva una ya larguísima trayectoria, pues, él ya debe tener por ahí de los 80 años, y bueno, ha incursionado en muchos géneros, lo cual le ha valido seguir vigente, incluso hasta el día de hoy. Y bueno, ya con esta imagen nos despedimos. Y bueno, ya con esta imagen nos despedimos.